Música Ay Don Juan, ¿por qué es así? Ese gordo puto Tres o negar, media ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, manchavista! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, manchavista! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, solo, solo, Santiago! ¡Ganale al punto ese! ¡Ganale! ¡Vamos! ¡Vamos, chanito! ¡Vamos, papilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No lo metes al medio, no lo metes al medio! ¡Pedícalo, pedícalo! ¡Vive bien, llamo, bien! ¡No hace nada! ¡Van a Luni! ¡Bien, Luni, bien! ¡Hola, ven! ¿Quieres plata? ¡Quieres plata! ¡Vamos, Chagón! ¡Está el fondo! ¡Vale, dale, dale! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Bien, bien, juegue! ¡Bravo! 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 ¡Lievo! ¡Mamá, hijo de puta! ¡Mamá, hijo de puta! ¡Ustedes no los dos hijos de verdad! ¡Déjalo, cumpleaños! ¡Jéjalo, cumpleaños! ¡Jéjalo, cumpleaños! ¡Cabate, negro culiao caballo! ¡Ay! ¡Cambio, gordo! ¡Eh! ¡La lástima! ¡Palo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ay! ¡Una! ¡Vamos abajo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pega el alto! ¡Eso es! ¡Es una, una! ¡Vamos! ¡Semejante o gente de García O' Juliá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!